¿Me lo va a contar? Tranqui Hola, floricita ¿Está Diego? Sí, ahí está, te lo dejo todo para vos Ah, hola Permiso, eh Me gusta ¿Estás bien? Sí Ay, me asusté mucho, mi amor Bueno, si este fue tuyo Premio, que pase todos los días ¿Qué pasó? Me contó mi abuela ¿Qué buscaban esos tipos? Es alguna cagada, se mandó a Evaristo allá en Guaraguaychú Pero bueno, ya está, ya está, lo arreglo Pero ¿pueden volver? Sí, sí, como volver, pueden volver Pero Evaristo no es ningún bebé de pecho Y se van a cuidar Pero vos y vos, yo tengo miedo que te hagan algo a vos A mí no me van a hacer nada Bueno ¿En serio viniste para ver cómo estaba? Sí, sí, ahora me voy No, ¿qué es? ¿A dónde te vas? Y a casa No, 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 no No, no, por favor Quédate acá un ratito No, me tengo que ir Me tengo que ir Por favor Me tengo que ir, de verdad Me tengo que ir No, no quiero Un ratito Traje un tecito, ¿por qué? Sentate vos, mamá Y dejá de dar vueltas de un lado para otro que no parás Mejor, mejor Así no pienso Uy, esa cara y ese tono Ya te veo Ya me la veo venir Sentate, dale Cuidado Ay, por favor ¿Cómo que no tiene nada que ver? Si a mí me dijo Que iba a hacer un trámite Al consulado No sé dónde Y yo vi que estaba en una confitería con ella Y bueno, a lo mejor estaba haciendo un trámite con ella, mamá Por favor Además es lógico que se vean Y además también es lógico que no lo hagan en esta casa, ¿no, mamá? ¿Pero por qué tienen que hablar a espaldas mías? Y dale, qué sé yo, mamá Supongo que lo que les pasó a ellos dos La historia con Diego es muy fuerte Pero eso no significa que Ángel te quiera dejar, mami ¿Eh? Yo no voy a estar tan segura Yo no me equivoqué al elegir a Ángel como padre de mi hijo, Evaristo Después de lo que pasó, estoy convencida de que vos no vas a cambiar más No dramatice, no violes Lo que vos tenés son cicatrices del viejo pasado ¿No ves cómo hablás? Vos sos un hombre demasiado complicado Eso no se puede cambiar Yo no quiero una vida así para mi hijo, no, no quiero Por eso te pido, alejate de él De veras, es mi última palabra No, no, para un cachito La última palabra la tiene el resultado del estudio de ADN que te dije que me iba a hacer A eso vine justamente A pedirte que no hagas ese estudio No, vos no me podés pedir eso, Violeta Se lo prometí a Dieguito y además Él también lo necesita Con Diego voy a hablar yo Y voy a conseguir que cambie de opinión No creo que puedas hacer nada No lo vas a convencer Evaristo, por favor, no compliques más las cosas Deja todo como está Por favor No te hagas ese estudio de ADN Por favor, prometémelo, Evaristo Te lo pido, por favor, prometémelo Si vos me lo pedí Te sale dos pesos con sesenta, pues Muchas gracias, hasta luego ¿Usted qué es lo que quiere, señorita? Una agua mineral y un helado Una agua y un helado Acá tenés la agua Tomá ¿Sabés qué? Helado no tengo Te voy a dar una leche Le pones todo en el freezer Con un poquito de arroz espolvoreado Esencia de frutilla Le pones una cereza Una escaraballeta a la punta Tienes un helado riquísimo Eso te sale un peso con ochenta Si me das dos pesos redonditos Te lleva otra agua chica para tu camino Pues, espérate Acá, mirá Muchas gracias, hasta luego Chao Qué velocidad ¿Qué he visto, ché, patrón? ¿Sabes qué? Ahora que yo le estoy agarrando bien todas las manos Lo que voy a hacer Batir mi propio récord Disculpame Te acercan un cachillito Yo tengo que hablar con Alcide Pero, pero Un cargo importantísimo para vos Que te va a cambiar la vida ¿Me conseguiste otra casa para vivir? No, no, no Otra casa no Vas a ser el primer ministro manuelista ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? No sé si no voy a poder hacer esas cosas Nunca fui ministro de nadie, pues Bueno, no importa No te hagas ningún problema Porque el señor y yo te vamos a guiar ¿Eh? ¿Estás contento? ¡Ah! ¡Sí! ¡Como nunca, ché, pastor! ¡Ah! 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 Violeta, Violeta, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias Y yo te agradezco que hayas venido Yo te mandé a llamar por Diego Por lo que Lo que tengo que decirle Les incumbe a los dos ¿Qué pasa, mamá? Y pasa que no tiene ningún sentido Seguir con todas estas dudas Todas estas cosas Que se ocultan Y que no se dicen Y que no... ¿Qué cosa, mamá? Yo Yo... Disculpenme, pero No, no... No puedo En realidad Seguir mintiendo de esta manera Eh... Estoy hablando de vos Estoy hablando de tu historia De tu vida Ángel es tu papá Es tu papá Sí Así que así están las cosas Mal que nos pese a todos Ustedes dos en realidad son Tío y sobrina Y yo no puedo resolverlo De otra manera Este Humberto Nos recontra cagó Sembrás tormentas Y cosecharás tempestades Le decís que se calle Que no sea pelotudo Por favor Mi amor, por favor No te podés ir al cuarto Un minutito, eh Que tengo que hablar Una cosa importante con Catulito Anda, anda para allí Pero que te iré Y los masajes Yo ahora después Te hago todos los masajes Ahora quiero Anda y después Este lo usaba Por favor Qué garrón Todo este quilombo Para nada Pero escuchame una cosa ¿Vos estás seguro Que esto es así? Catulito ¿Qué oíme? Lo certifica Lo sella Y lo firma Un perito de allá ¿Qué más querés? Que justamente es el punto A ver ¿Cómo se llama el perito? ¿Qué carajo importa Cómo se llama el perito? Oíme Lo cierto es que La firma real La gallega Se lleva la torta Y el hijo de puta Ese es el tío Nos garcó bien garcado ¿Viste? No ¿Qué? ¿No qué? No Catulo Escuchame lo que te quiero decir Yo quiero hablar de Oscar No tenemos más nada que decir Malena De verdad Es así ¿Vos me querés a mí? Sí ¿Pero me querés de verdad? ¿Me querés pota pota? Sí Te pido por favor Pegame un tiro entonces Porque si no somos No somos más Malena No somos más Malena Pon el teno Escuchame lo que te quiero decir Escuchame una cosa Catulo ¿Vosotros cómo sabemos Que ella no tiene arreglado Todo con la gente de allá? ¿Quién es el perito? ¿Quién es el que firma? ¿Quién es esta gente? ¿Vos decís que...? Sí Lo que quiero decir Es que Conchita puede estar Engatusándonos tranquilamente ¿Entendés? Esto es un fax Un papel que escribe cualquiera Lo firma cualquiera Y cómo sabemos quién es Alemanita querida Preciosa Su genia El tesoro mío Mira si la gallega No va a agarcar a nosotros Por favor Catulo Todavía podemos salvarnos Dios te oiga mi amor Dios te oiga Mónica ¿Cómo estás? Bien vos Bien para la mierda Me fui a buscar Pero no está Menos mal que te encuentre ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Bueno mira Yo sé que de alguna manera Vos lo sabías Y yo también Pero Qué sé yo ¿De qué hablas? Mi mujer me pidió el divorcio Para Juntarse con tu marido No lo esperaba Julián Sabe que Se suspendió el viaje ¿No? Sí, sí Algo me enteré Bueno quizá no tengamos Que esperar tanto Para Enterarnos De qué nos pasa A nosotros ¿A qué se refiere Julián? A que estoy viviendo solo Mónica se fue de casa ¿Qué está diciendo Julián? Que soy un hombre solo Chini Que ahora puedo hacer de mi vida Lo que quiero Te diré Soy tan feliz Cuando estoy Cerca de ti Que no me acostumbro Si no escucho el verde De tu voz Ya lo ves Nada es igual Todo es frío Si no estás Palomita blanca Llévala en tus alas Mi canción Dile que Las noches No han callado De amor Hablar